Tenía muchísimas ganas de ver el nuevo trabajo de Rose Glass, y me ha sorprendido. Eso os lo aseguro. Hoy mismo, día 12 de abril, se estrena en España Sangre en los labios, que tiene el título original de Love Lies Bleeding. Esta es la nueva película de la directora Rose Glass, que nos impresionó con su debut Sandmoth. Firma una nueva película que está protagonizada por Kristen Stewart, Kate O'Brien y Ed Harris. Este nuevo trabajo de Rose Glass es toda una sorpresa porque, como ella ha comentado, no quería hacer una segunda película que pareciera el paso adecuado después de haber triunfado con su Sandmoth. Una película muy recomendable si os gusta el género de terror, el que se conoce como nuevo terror y entre los que se encuentran directores como Ari Aster o Robert Eggers. Rose Glass se colocó entre estos grandísimos nombres y se ha propuesto sorprendernos con esta nueva película, ya que va a cambiar de género. Sangre en los labios podría definirse como un thriller con toques de género fantástico. Algo muy a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a esta película. Está ambientada a finales de los años 80 en un pequeñito pueblo de Nuevo México. En un principio, la directora Rose Glass había colocado esta historia en Escocia, pero junto a la también cineasta y guionista Verónica Tofinska, escribieron esta historia en Estados Unidos y, con el apoyo de A24, esta película se rodó en Nuevo México. Y en ella tenemos a nuestra protagonista, Lu, que regenta un gimnasio, donde la llegada de una mujer empieza a revolver todo el entorno de Lu y a destapar historias de su familia, una familia bastante disfuncional y con muchos secretos. La música y la estética de Sangre en los labios es una de las cosas más importantes que vais a ver aquí y también la interpretación tanto de Kristen Stewart como de Kate O'Brien. Ambas están magníficas, tienen una química tremenda y la historia de amor que les une aquí hace que la película sea muy especial. De hecho, a mí me ha recordado a una especie de versión de Thelma y Luis bastante retorcida. No es la primera vez que la directora utiliza el género fantástico o, digamos, una pequeña suspensión de la realidad para expresarse en sus historias. Y en este thriller rural pasan cosas un poquito raras. Ben Fortersman es el que firma la dirección de fotografía de este Sangre en los labios, que es muy importante. Deja unas imágenes preciosas con unas iluminaciones que son hipnóticas. El resto del trabajo lo consigue el magnífico físico de Kate O'Brien, que está espectacular y que, por cierto, tuvo que audicionar seis veces para esta película, al contrario que su compañera Kristen Stewart, ya que Rose Glass escribió ese personaje pensando específicamente en ella. Como os podéis imaginar, la música está llena de sintetizadores, sonidos muy ochenteros, que además le dan un toque extraño y bastante onírico a todo lo que ocurre en la película. En este thriller vais a encontrar sangre, violencia y también escenas adultas. Para mí todo el planteamiento de Sangre en los labios me parece muy bueno, la ambientación, esa estética maravillosa muy llamativa, pero creo que el desarrollo de este thriller no es tan bueno. Así como en su primer trabajo, Shantmode, creo que consiguió sorprender, en este caso el thriller no es demasiado destacable y las apariciones de los personajes antagonistas no son tampoco muy llamativas. Según se va desarrollando la película, hay como una cierta pérdida del foco. Se mezclan muchas cosas y muchas intenciones. No quiere centrarse en el thriller y en toda esa trama de muerte y violencia que hay detrás de esta historia de amor, sino que a veces se centra en esa historia romántica, otras veces en lo tóxico de las relaciones de la protagonista y otras en ese thriller. Incluso hay momentos en los que utiliza un sentido del humor inteligente que puede hacer que en algunos momentos escenas que están pensadas para ser impactantes puedan resultarte un poquito absurdas y quizá hasta graciosas sin tener la intención de serlo. Disfrutarás más de este viaje si entras dentro de esta dinámica y eres consciente de que vas a encontrarte con cosas extrañas y ese género fantástico se va a hacer presente dentro de la historia. Para que os hagáis una idea, aunque yo he hecho una cierta referencia a Telma y Luis, aunque el único parecido es esa unión, esa historia de amor que les hace fuertes para enfrentarse a los conflictos exteriores, tanto la estética como esa suspensión de la realidad y ese toque de género fantástico me recuerda bastante a American Gods. Estas tramas y ese thriller se mezclan con cosas ligeramente paranormales que no tienes muy claro si están ocurriendo en realidad o no. Eso también pasaba en la anterior película de la directora y creo que se va a convertir un poco en su seña de identidad, en esa manera de expresarse dejando que el espectador decida si eso está ocurriendo en realidad o no. En mi opinión, además, el clímax de la película es un poquito flojo, no te representa un conflicto como para estar, no sé, con cierta inquietud de qué es lo que va a pasar a continuación. Son una serie de sucesos que, bueno, tampoco tienen demasiada importancia y parece que no llevan a ninguna parte. A eso me refiero cuando digo que el guión, sobre todo, y la intención de la película no sé muy bien dónde está puesta. No sé si es en la historia de amor, si es en el thriller o si es en analizar todo ese tipo de relaciones tóxicas. No lo sé porque creo que no llega a ninguna de esas conclusiones y da la sensación de que o está incompleta o no tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Rose Glass se ha enfrentado al reto de tener una producción mucho más grande que su primera película, ya que Sandmod costó únicamente dos millones y medio de dólares y esta película dicen que ha triplicado ese presupuesto, aunque no hay cifras concretas de lo que ha costado sangre en los labios. Sin duda es una película provocadora, visualmente espectacular y dos interpretaciones de sus protagonistas a las que creo que se les podría haber sacado muchísimo más partido, aunque ambas hacen un trabajo muy bueno en esta película. Como conclusión, creo que es un trabajo que se ha quedado a mitad de camino, que no ha sabido encontrarse a sí misma y que tiene un objetivo bastante vago. Rose Glass tiene una mano magnífica para dirigir, creo que ella es muy buena y sabemos a día de hoy que ya tiene un tercer trabajo en solitario. No sabemos si va a volver al género de terror, cosa que a mí me encantaría porque creo que tiene un potencial enorme en ese género, pero bueno, veremos qué es lo que quiere hacer ella y qué es lo que nos plantea. Creo que aquí ha sido atrevida por intentar hacer cosas diferentes, nuevas, con una mezcla de géneros y de estilos muy curioso, pero que ha salido algo poco definido y que no te deja ninguna impresión en concreto. Por todo eso, para mí, Sangre en los labios es un 6, he disfrutado mucho de la interpretación de Kristen Stewart y Kate O'Brien, creo que están magníficas, visualmente es espectacular, todo el inicio me parece maravilloso, pero después ese desarrollo y esa conclusión hace que la película pierda fuerza, no te llega a provocar nada en realidad. Digamos que te deja un poquito frío y no debería ser así con una película que se plantea como algo transgresor. Me habría gustado ver algo más enfocado al thriller o, si quieres, a esa historia de amor, no me importa. Abre demasiadas puertas y no cierra ninguna. Es una pena, pero la película es toda un estado de ánimo. Entra por los ojos, pero al final no te dice mucho. Cuando la veáis, por favor, dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión, ya sabéis que se estrena hoy mismo, 12 de abril, aquí en España. Y comentadme también si os gustó la primera película de Rose Glass, película que sí que recomiendo bastante. Como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón, y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. Chao.